Familia caballista de caballitos de acero, ahora si vamos a hacer un vlog el día de hoy, un vlog rápido Ya estamos a nada para que salgan las corredoras el día de hoy Por aquí está el señor Manuel Céspedes esperando a la salida Mi nombre es Félix Sierra y esto es un vlog de caballitos de acero Bueno familia caballista de caballitos de acero, vamos con el señor Félix Andrés Sierra Hola Félix, ¿qué más? Bien, bien, Camilo, disfrutando aquí del buen clima de Tunja El sol es duro, pero mientras vamos por la sombra pues sentimos frío, bueno, chévere Félix, ¿quién cree que es la favorita para el día de hoy en la prueba de ruta de las mujeres? La gente se vive entre Diana y Paula, yo voy más con Paula, hubo un recorte en el recorrido Vamos a tener únicamente la zona de ascensos y descensos Y yo creo que eso le va a beneficiar bastante a Paula Patiño para el día de hoy, así que es mi favorita Bueno, en este momento nos dirigimos, ¿a dónde es que nos dirigimos? Félix, a buscar un espacio, un spot, ¿no? Sí, sí, sí Para tomar fotografías, bueno, sobre todo, ¿quién va a tomar fotografías? El señor Manuel y el señor Sebastián Claros Entonces nos dirigimos para eso, buenas, buenas, por ahí está el señor Barbosa ¿Cómo está? ¿Todo bien? Vamos siguiendo a buscar el spot y seguiremos Esa es la bajada que nos espera, digamos, esa es la subida de remate, ¿no? Esta es la subida de remate, Félix Esta es la subida de remate, para contarles un poco más del recorte que hubo Eran 18 kilómetros por vuelta, ahora se van a hacer solo 10 kilómetros por vuelta Y de esos 10 kilómetros, pues van a hacer simplemente la subida Subir, llegar a la plaza y volver a bajar para volver a empezar a subir a la plaza Así que va a ser muy intenso y muy dura la prueba de remate ¿Veis, por qué ahora ha sido el recorte? Yepy, ¿verdad? ¿De qué? Manuel lo llama ya Manuel lo llama ya Manuel, ¿a qué que está pasando? Cuéntame Estamos haciendo lobby para que nos vuelvan a visitar a la XXX Estamos con el presidente y el presidente que es como la mente maestra real detrás de la Vuelta al Tolima. Presidente, ¿cómo estás? ¿Preparado para la Vuelta al Tolima? Ya nos faltan pocos días. Estamos mirando los recorridos. La gobernadora nos cogió unos recorridos y ya lanzar esta semana. Yo creo que por ahí el 1 de marzo estamos lanzando los recorridos de la Vuelta oficial. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente estaremos con este, seré yo y seré el sujeto este impresentable, Manuel Césped. El año pasado nos fue muy bien en el Tolima. Caballito, esta es la subida final de cada circuito, de la parte del circuito, para que lo vean. Seguramente no lo van a poner en la perspectiva. Y allá al final es donde se voltea a la derecha, luego a la izquierda. Y esa es la meta. Las mujeres ya vienen subiendo. Está haciendo cine con esa cámara. No sé si alcanzan a escuchar. A ver, una ráfaga. Los otros fotógrafos están acá. En este momento nos disponemos a comprar una cervecita. Manuel. Hola, buenos días. Póker, póker. Sí, una. Póker. Yo tengo que decir que aunque no me gusta la idea, póker. Tres póker. Con este rayo de sol por fin tenemos una cervecita para refrescarnos porque esto estaba difícil, ¿no? Sí. Salud. Ya el tema de deshidratación estaba serio. ¿Cuál es tu teoría? Que el sol pega más duro acá, ¿no? Sí, claro. El sol de frío pega más duro. Allá va la competidora del Meta. Hay que contar la historia de... Sí. Dijeron que era ciclomontañista. Va a colera. Es la última de la carrera. Pero hay que hacer la entrevista. Hay que hablar con ella. Porque es bastante entrenada. Me sorprendió, la verdad. Sí, sí, sí. Pero se vino acá a competir. ¿Está parchada? Está parchada. Sí, ahí va. Se pagó todo. Tengo entendido. Sí. Y ahí va, disfrutando de su carrera. Bueno, aquí ya estamos esperando en la zona de los fotógrafos. Los personas de la zona final, pues, antes de pasar a Meta. Estoy con el señor Manuel Céspedes revisando. Y por ahí también está Goga. Hay más personas por ahí trabajando en la fotografía. Él... Pase Obrador y espalda. Él. El día a todos. Él, él, él. El día a todos. El día a los dos. El día al día doble y el día a todos. El día a todos. Andrés, él, él, él. ¡Bien, Paulita! ¡Bien, Paulita! ¡Bien! Hasta aquí llegó el videoblog de las mujeres porque, desgraciadamente, con el compañero Pelix Andrés nos tocó trabajar, de verdad, en serio. Nos tocó hacer el informe de gestión y fue imposible seguir videobloggeando. Manuel, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a hacer historia en el ciclismo colombiano. Una entrevista esperada por muchos. En este momento estamos esperando a uno de los entrevistados más importantes que quizás vamos a... la fortuna de tener que entrevistar. El profesor... No, no, todavía no. Pero estamos esperando acá en este momento, Pelix Andrés.